Bueno, estamos en un nuevo video para acá. Para acá, digo yo. Por aquí vamos, gente, a cumplir reto. Vamos a... A los justes, vamos. A los justes. A los justes, vamos a ir a cumplir reto. La lady y este bicho van a cumplir reto. Miren, ellos dos son primos, no van a pensar mal. Así que vamos a cumplir el reto del shampoo. Reto que nos habían pedido por ahí. Siga viendo. Se me movió ahí la cámara porque venían personas. Y pues me trajeron hasta acá. Bien lejos. Ahí está el río. Vamos a ir a ver hasta dónde. Y es de cavarse. Bueno, aquí está ya la lady. Va a cumplir el reto. Del shampoo. ¿Cómo es? El que termine de echarlo más rápido. No, una... O sea, te vas a bañar con el shampoo. Para ver cuánta espuma hace. Ese es el reto que han puesto. O sea, se está haciendo viral esto de... De echarse el shampoo si ves ahí en los videos. Todo el mundo anda haciendo eso. Y pues como es reto que les ponen los suscriptores. Pues aquí estamos para cumplir reto. ¿Vamos? Sí. Sí. Ahí es que ahí andaba piscuchando. Así que anda bien sudado. Le va a caer bien. Le va a caer bien la bañada. Pues sí. Va, solo te vas a mojar poquito el pelo. Para que se te haga espuma. Solo me voy a mojar. Pues sí. O tirate y así te hace más espuma. Tírate a la poza. No. Para que te haga bastante espuma, tírate a la poza. Y después echas el shampoo. Dice que está donde está la poza. Vamos a ver si es cierto. Uf, de veras que está hondo. Tiene frío la lady. Ay, ni puede meterte. Sí, pero ¿qué no? ¿No primero metamos? Los dos. Dale, los dos. ¿Y el shampoo no te lo vas a llevar? ¿Cuál es? Ah, no, pero es que tienen que salir afuera para echarse el shampoo. Primero mojense y después entran. Vale. ¿Está donde ahí, hijo? No, pero te tienes un solo. 40 centavos. Anda pisto, dijeron. No, no. Cuidate un maíz ando yo aquí. Cuidate. ¿Cuál vas a andar de lejos? No. Ya es muy feliz. Ya. Que los dos están... ¿Ves? ¿Y esas bolsitas te sobraron? Sí. Como un pomadeo. No hay que ver. Sí. Ahí viene. Todo. Ahí está, vamos a ver. Y es un shampoo del más caro. Del más caro. Báñense todo completo para que se les vaya todo el shampoo. La pareja. ¿Ves? Tienes que desbaciarte. El otro es que los ojos pasaste la mano. Es que se hubieran echado más en el... En algo de atrás. ¿Se puede lavar la cara, David? Vale. Es todo. Es el tapón. David, no. Sí. Y tal el voladito. La otra. Un pote de shampoo que podía durar 15 días desperdiciado en un día. No, hombre. Lo está botando. Es poco a poco. Mirá, en el buche lo tenés. Hacete espuma en todito el cuerpo. Y vos también, Lady, en todo el cuerpo. Pásatelo. Al lado de atrás se quedó todo el shampoo. Ustedes deben bañarse bien todo el cuerpo. Allá abajo, los pies andas lodón. Mirá. Sí. Pero es que está de espaldas. Tenían que estar de frente. Ponerte como de frente. En todos los... Ajá. Tiene que ser de frente. Yo no me había fijado. Ahí, pásatelo en el cuerpo. Quédame. Quédame. Quédame, 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 quédame. Quédame. Quédame, 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 quédame. Quédame, 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 qu Quiero ver, voltéllense para tomar la foto. Vaya, vete y date vuelta. Hasta lavada la ropa, va. Hasta lavada la ropa, va a la ropa, va a la ropa. Sí, qué espumarón. Pero tengan esto más que lo pierda, que la niegue. Sí, qué bonito. Ya estamos con un... Ahorita, mira. Sí. Sí, qué te jodos. No, no. Ya, David, son dos veces ese reto. Tapados de los oídos. Bueno, vamos a hacer el de los vasos, Irma. Al rato. Sí, ¿verdad? Este otro reto. ¿El qué? El de los vasos que puso Tino anoche. ¿Cuánto lo van a hacer? Para ahora, supuestamente, se ha quedado ese reto. Vámonos ahora, Irma. ¿Pero en vivo o qué? En en vivo. Y eso va por grupos. Mira, Irma. Tres noches. Ajá. Es que grupos... Mira, Irma. Es grupos y son seis, van a ser tres y tres. Qué duro, gente, el pelo. Ese champú enreda el pelo. Y peor que no traen este. Listo quedaste. Qué chelito quedaste. Ese champú enreda el pelo. Hay que echarse este... como acondicionador. Pero bien. ¿Ligosas quedaron o qué? Sí. Mira, la lady todavía lleva espuma en el pelo. Volteaste. Y ya te bañaste. ¿Ya no te vas a ir a bañar? No, tía. Yo creí que no. Bueno, solo faltan cuatro minutos. Para el... ¿Dami? Nueve, diez, once, doce. Tres minutos para que se termine el video. De once minutos. Para doce minutos. ¿Dami? 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 No, tapado los oídos. ¿Quedaste bien bañado? Sí. ¿Y qué te cayó agua? ¿Te metió champú? No, me metió champú. ¿Te metió champú? Sí. Ah. Mucho te echaste así en la cabeza, en los oídos. Bueno, y esperamos les haya gustado el reto. Y pues, en el siguiente va la paul. Y pues, en el siguiente va la Paola y la Alison. Ah no, Diana y Alison. Y después va Paola y el otro cipotes. O otro bichito, como decimos acá. Y pues, ahí deje su comentario. Y pues, si no se ha suscrito, suscríbase. ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que quieras decir? Lady, algo que quieras decir. Los dos me dan la espalda. Los dos me dan la espalda, digo. Que te pican los ojos. Sí, que me han tapado los oídos. Y que la Lady se anda acabando las uñas. Bueno, nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. ¡Dami, tirámoslo! ¡Tirámoslo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tirámoslo! ¡Gracias! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Gracias!